PASA TV Sabemos que ustedes trabajan mucho con el tema de inmigrantes extranjeros y hay un tema que está ahora en la boca de todo el mundo que es el tema de inmigrantes chinos particularmente, ¿no es cierto? Que están teniendo problemas. Explícame un poquito cómo es el tema. Sí, bueno, en realidad hay una situación con un decreto de necesidad de urgencia del año 2017, el 70 del 2017, que pone de alguna forma a los extranjeros que tienen un ingreso irregular, esto es que lo hacen por un paso no autorizado o sin el sello de ingreso correspondiente, en pie de igualdad con gente que delinque. El decreto se tomó como una medida por una cuestión de prevención, se fundamentó más que nada en un tema penal de extranjeros que por ahí tenían antecedentes penales. No es el caso de la comunidad china, que como todos saben es una comunidad extremadamente trabajadora, ninguno de ellos tiene antecedentes penales, pero sí ocurre que en algunos casos puntuales no tienen el ingreso legal correspondiente o bien porque han sido engañados o no tenían la visa cuando ingresaron al país. Y en ese caso la situación en la que están es la misma de la gente que delinque, por un artículo específico, pero la realidad es que nuestra Corte Suprema ya tiene dicho desde hace muchísimos años que esta cuestión es una cuestión si bien no sería una infracción de tipo penal, es una infracción administrativa y es subsanable. Hay diversos fallos de antigua data y esos fallos han sido de alguna forma confirmados por otro fallo del 2010 que es un fallo ni y sin, en el cual la Corte Suprema refuerza su postura de que en estos casos en particular de extranjeros que por ahí no tienen la documentación completa o en regla, si tienen antecedentes de que son personas de bien, que tienen trabajo o pueden llegar a tener arraigo o familia, la Corte considera que es viable que puedan seguir permaneciendo como residentes en el país. Lamentablemente no es lo que está ocurriendo ahora por una cuestión política, tanto en primera como en segunda instancia en los tribunales federales de todo el país, se les está denegando la solicitud de erradicación. Vamos a ver qué dice la Corte. ¿Y hay mucha gente en esta situación? Sí, bueno, aquí en Mar del Plata yo estimo que hay por lo menos 150, 200. Sí, sí, sí. Y lo que tiene que ver que encima no solamente una persona, sino su núcleo familiar, ¿no es cierto? No exactamente, porque muchas veces la gente que está con esta situación de falta de documentación tiene familia erradicada. Lo que ocurre es que por ahí no es un familiar directo como puede ser un hijo, si tienen un hijo argentino se pueden quedar. En el caso de los padres que ya están erradicados cuando vienen sus hijos que son mayores de edad, lamentablemente, si no tienen la documentación, por más que sean los padres los que están aquí, no se les permite tampoco quedarse. Hay toda una situación detrás de cada inmigrante. Cada uno tiene su particularidad, ¿no es cierto? Sí, totalmente. Y bueno, en el estudio de ustedes, aparte de trabajar con este tema, ¿se dedican también a regularizar documentación, visas, todo ese tipo de cosas? Claro, justamente, la cuestión es, básicamente nosotros nos especializamos en derecho migratorio y justamente trabajamos situaciones de ciudadanos chinos o de otras nacionalidades que tienen algún tipo de inconveniente con su erradicación en el país. Ah, está bien. Sí, aparte con la comunidad china sí tenemos otro tema que es el asesoramiento a los supermercadistas, que hace muchos años que lo hacemos y trabajamos muy amalgamadas con los supermercados. ¿Cómo está el tema supermercados chinos en Mar del Plata? Y está difícil, difícil en cuanto a la compra, a la movida que tienen ellos en los supermercados, les cuesta mucho sostener, como a todos los comerciantes, ha bajado mucho el volumen de ventas, terrible. Y después, bueno, se da toda una situación nueva dentro del supermercadismo, que es que los mayoristas que han crecido a la sombra de alguna forma de los supermercados chinos que se han instalado aquí en la ciudad en los últimos 15 años, están vendiendo al público minorista. Y eso cambia un poco el esquema de las cosas, porque obviamente si vos tenés un cliente al que le vendés y aparte le vendés a los clientes de tu cliente, estamos hablando de que las cosas no están bien del todo. Y en eso vamos a trabajar en lo que en este año justamente estamos armando una agrupación de compra con la cual pretendemos replicar la experiencia exitosa que se ha tenido con los vinos, que todos conocen mucho el que le gusta beber buenos vinos, se acerca siempre a algún supermercado chino porque sabe que va a encontrar muy buen precio y eso tiene que ver con la experiencia de compra conjunta. Entonces pretendemos replicar esta experiencia exitosa de los vinos al resto de los productos, para mejorar un poco la oferta. La oferta, eso es importante. Y está el tema también de que cada vez hay más supermercados chinos, ¿no? Sí, 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 siguen abriendo. Se da una cuestión aquí particular en la ciudad, siempre abrieron en la periferia, pero las últimas aperturas que hubo han sido en lugares más céntricos y muy bien ubicados. Tenemos un caso en la calle Alem, otra primera junta de independencia, después en la avenida Independencia, en la parte más comercial también ha habido nuevos supermercados que han abierto y bueno, se van ubicando en los lugares que van quedando, pero están en toda la ciudad ya, sí. Y la gente, por lo general, elige a los supermercados chinos. Vete, con respecto a otros supermercados, ¿no?, de otras empresas, la gente se vuelca mucho a los supermercados chinos. Tiene que ver con el precio. El supermercadista chino, siempre lo decimos, remarca poco, prefiere el volumen de venta y apunta a eso. Y generalmente tiene una batería de precios de lo que es la canasta básica de entre 20 y 30 productos que siempre el consumidor los va a encontrar, inclusive más económicos que estos famosos precios transparentes, cuidados. Que nadie los cuida. No, están bastante descuidados los precios. Y bueno, nosotros en esta oportunidad no hemos sido convocados tampoco para esta cuestión de los precios y realmente yo creo que supera mucho la propuesta que hay en cada supermercado chino, el tema de los precios, no recuerdo ahora si no son cuidados, sino transparentes. Y con respecto a la ubicación de los supermercados chinos, vos que estás en el tema, ¿tienen como una reglamentación de que cada tantas cuadras no pueda haber, no? Sí, sí, hay una regla no escrita de 5 cuadras a la redonda. Y están muy bien ubicados, se respeta mucho el tema. Entre chinos, no hablamos de que por ahí se han ubicado cerca de alguna cadena que puede ser más importante, pero en general... Entre ellos. Entre ellos se respetan las 5 cuadras, sí. Sí, sí, sí. Está muy bien. Y bueno, ¿qué otra cosa ofrece el estudio Urcioli? Bueno, básicamente trabajamos con el tema migratorio y después todo lo que es servicio de asesoramiento a migrantes, esa es la especialidad que ha venido de la mano con los supermercadistas chinos. Esto nace a partir del año 2003, 2004, 2005, donde llegan los primeros supermercadistas, muchos de ellos con problemas para su radicación, con falta de idioma. Nosotros tenemos traductor para tener un mejor servicio. Los supermercadistas se comunican cuando no tienen facilidad directamente con el traductor y hacemos toda una movida enseguida para poder asesorarlos en forma inmediata. Y bueno, a partir de ahí es que empezamos ya hace 15 años a especializarnos en el tema migratorio. De la mano de los supermercadistas chinos hemos llegado a otras comunidades porque nos han recomendado, con los hindúes, pakistaníes. Y la verdad que es un trabajo muy placentero, muy agradable en cuanto a lo gratificante que resulta poder tratarse con otras culturas y tener esta posibilidad de ayudarlos en su radicación en la Argentina, que tiene una de las constituciones, si no la más abierta a lo que se refiere a inmigrantes. Tenemos una constitución justamente que dice para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Y nosotros nos lo tomamos muy a pecho el tema, así que estamos en eso y es muy gratificante. Bueno, por último, la gente que se quiera comunicar con el estudio, ¿cómo puede hacer? Bueno, nosotros tenemos página web inmigrantes.com.ar y bueno, estamos en la guía del Colegio de Abogados, estamos acá ubicadas en el centro Belgrano entre Catamarca e Independencia, si hay alguien que quisiera tener algún tipo de asesoramiento nos ubica fácilmente en internet y tenemos un equipo muy completo con muy buenos profesionales. Una consulta que ahora me surgió, eso es para la gente que viene de afuera y para la gente que está acá, que quiera ir al exterior, ¿ustedes también hacen la contra o no? No, 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 podemos llegar a asesorar porque tenemos conocimiento por un tema de trabajo que contactamos por ahí con otras ciudades, con otros países en cuanto al tipo de documentación que se requiere, pero no lo hacemos, nosotros nos dedicamos a inmigrantes que se quieren radicar en la Argentina. Bueno, Paula, de verdad que un placer, hermoso el estudio, no lo conocíamos, todo ambientado, una barbaridad, así que, bueno, no, no, por favor. Bueno, así que, como te digo, un placer y, bueno. Un placer para mí. Lo que necesiten, saben que pueden estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Los más calculadores, provienen de la voz humana. Training Time. Leonor Garreñi. Producciones.